Animalia, ¿qué es Animalia? Animalía Animalía Ya empezamos mal Animalía es un programa que va a ir en este canal maravilloso que quiso... No, maravilloso, otro programa animalía Muchos años donde es primera vez que los animales tienen un franjeado eso me lo sobró Jorge Gómez pero es verdad, vamos a estar toda la semana de lunes a viernes acompañando a la familia, acompañando a los amantes de los animales, enseñándole tips no sé, por ejemplo, cómo limpiar las orejas cómo cortar las uñas a los perros, a los gatos que muchas veces uno no puede ir al veterinario entonces aquí vamos a estar enseñándole día a día cosas además de hablar de todos los animales que existen en nuestro mundo Ya, oye, ¿y esto es con el fredugarte? Sí, voy a estar acompañada del bichólogo del fredugarte Y los cámaros son unos pajaritos, una cosa pero súper bueno La pregunta que todos se hacen la más importante, Carla ¿En qué esquina van a ocupar? ¿Se va a hacer acá o no? Ahí, ahí En la misma de camisa Ahí está, ahí está mi esquina No quiero adelantar Oye, cuidado, está la cagalla atrás Oye ¿En qué momento empieza a caerse? Pero no puedes mostrar eso No ¿Cómo te pasaste? Ahí está Animalía, aquí está Animalía Te van a enseñar ¿Qué es lo que comen los aprendices de tiburón? Se lo vieron ahí Se lo devoraron Oye ¿Quién está ahí porque come? Oye, ¿y cómo nace esta idea? ¿Quién es? ¿Alfredo que vino? ¿Usted? ¿A ti te gustan los animales? A mí me gustan los animales Sí Se nota Lo conversamos Oye, dale con los niños Oye, el chiste malo Oye, mi marido está regio estupendo Sí ¿Cómo está tan flaco que el que le hiciste? Bueno, no sabes Lo tenés trotando todos los días Sí, con harto amor Ya Y haciendo deporte Muy bien Está esbelto, maravilloso Guapo, siencito Te amo, rico Ya Y volviendo a Animalía ¿Animalía? Bueno ¿Con el freguer que hay alguien más? ¿O no tú con él nomás? Sí, es que vamos a tener invitado Está Carlitos Ratón Pérez Que va a traer unos videos muy entretenidos De animales Por supuesto, siempre Y también vamos a tener una veterinaria Que es la que nos va a estar dando día a día Estos tips Para enseñarle un poco a la gente en la casa Oye, ¿y en el canal Vive ¿Va a ir los fines de semana? No, va de lunes a viernes Ah, perdón Tú no sabes Uy, no estás escuchando Pero, ¿cómo tienen este animador aquí? Déjame ver por qué lo dije Oye Animalía que se estrena el tren Por la manta de conducir Nadie dijo Es de día 11 del programa ¿A qué hora va el programa? Quiero aprovechar este momento Sí, porque fíjate que esto fue Sincerémonos Hacer un late show Acá con panelistas Invitados Los caballos Es pero genio O sea, no quiero decir Y con animales Sí, bueno Pero me parece súper interesante Amante de los animales Así que la verdad que hemos grabado algunas cosas con Alfredo Y nos llevamos súper bien Él es un tipo seco, encantador Así que estamos contentos Están dando una primicia para los camarógrafos Sí Que tienen que grabar otro programa, chiquillos Con alegría ¡Vamos! ¿Te han dicho en qué horario van a grabar? ¿Tampoco se sabe? No, no sabemos No sabemos en qué horario vamos a grabar Creo que vamos a grabar de 9 a 10 de la noche Vamos a grabar sábado y domingo parece No, pero me acuerdo cuando vino Alfredo Gran momento Trajo a Benito Y trajo un papagayo que le comía a la boca Y yo después llevé a todos mis niños Fuimos con mi mujer A Selva Viva A Selva Viva Me imagino que Selva Viva va a estar promocionando Colaborando Sí, Selva Viva tiene un espacio ahí con Alfredo Donde vamos a estar mostrando ¿Quién te fija tu sueldo a ti?